Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a las clases de español. Ya sabes que son clases para segundo de bachillerato y hoy vamos a ver un tema que sé que os gusta mucho que es el tema del internet. Este tema forma parte de la unidad número 2 que son medios de comunicación. Es una clase preparada y presentada por la profesora Amel Del Lero. En esta lección vas a hablar de internet, expresar tus opiniones respecto a este medio, sugerir, proponer, confirmar tus ideas para defender tus argumentos respecto al uso de internet y matizarlas, no defenderlas, es decir, vas a aprender a reflexionar sobre el uso de internet, como escribir un correo electrónico, aquí lo tienes, vas a aprender a hablar y reflexionar sobre el uso de este medio como medio de información y de comunicación y sobre todo a ser más responsable y consciente a la hora de usarlo. Fíjate en estas imágenes, ¿qué te sugieren? Aquí tienes una pantalla de ordenador, la unidad central, el teclado, el ratón, aquí tienes personas conectadas en un globo que se refiere al globo terrestre, un ordenador portátil, una página web, ¿a qué te refieren estas imágenes? Seguro que te refieren a internet, muy bien. Pero el internet en sí mismo, ¿qué te sugiere? Cuando te digo la palabra internet, ¿qué es lo primero que se te ocurre? Por ejemplo, uno diría, es un medio de comunicación, ¿vale? Es un medio de información, muy bien, que a mí me gusta y lo utilizo para escuchar la música, para ver películas. Para mí supone la diversión, de todo tipo. Otro diría, a mí me gusta para jugar, lo utilizo para jugar, para enterarme de la actualidad. Pues todas estas respuestas son muy buenas. Y ahora, vamos a pasar con el mundo del internet, el vocabulario relacionado con internet. Aquí tenéis tres opciones que son navegar, descargar e email. Algunos sabréis cuáles son el sentido de estas palabras y otros no. Así que tenéis que enlazar bajo forma de un ejercicio. Vamos a adivinar el sentido de cada vocabulario, perdón, de cada palabra. Navegar es buscar en internet, email es correo electrónico y finalmente descargar es bajar los documentos. Aquí tienes otras tres palabras, emoticonos, chatear y página web. Y tienes tres sentidos o tres definiciones, signos que expresan estados, página de información, hablar instantáneamente con otra persona donde quiera que esté. Tú estás aquí y puedes hablar con una persona que está en España, muy fácil. Entonces, los emoticonos son los signos que expresan estados. Chatear es lo que hacéis todos y página web es la página de información. Ahora pasamos con la comprensión. Aquí te voy a presentar unos emails o unos correos electrónicos que se han intercambiado dos personas, María y Carlos, y los emails tratan del tema de internet. Y le dice María a Carlos, ¿y tú qué tal con el internet? Y ella escribe a propósito de este medio. A mi parecer, el internet es un medio muy interesante. A mí me gusta usarlo, sobre todo para hacer mis deberes de clase. Pero con solo pinchar, porque con solo pinchar algún sitio y gracias a los vínculos, accedo a un mundo ilimitado de información. Carlos, por su parte, le responde y dice, para mí el internet es vital. Yo me conecto al menos cuatro horas diarias. Lo hago para chatear con la gente, escuchar música, recabar información actualizada, hacer la compra, etc. Como lo hago todo por internet, así que no me imagino vivir sin él. Ahora, para comprender estos emails, tú tienes que marcar la opción correcta. Para María, María usa el internet para hacer sus deberes o para jugar. Cuando María hace clic en alguna página web, accede a su casa o un mundo de información. Tú tienes que marcar la respuesta correcta. O los enlaces, ¿para qué sirven? ¿Le abren las puertas de su oficina o le abren las puertas de internet y de otras páginas? Vamos a comprobar la respuesta. María usa el internet para hacer sus deberes. Esa es la respuesta correcta. Al hacer clic en alguna página web, accede a un mundo ilimitado de información. Muy bien. Y los enlaces le abren las puertas de internet. Ahora pasamos con Carlos. Carlos, ¿por qué se conecta a Carlos? ¿Para hablar instantáneamente con la gente o para chantajearla? ¿Se conecta para recoger la información nueva o para escribir la información? ¿O se conecta para acampar o para hacer la compra? Marca las respuestas correctas. Pues ya ves que Carlos se conecta para hablar instantáneamente con la gente. Es decir, para chatear. Se conecta para recoger y buscar la información nueva. Y finalmente se conecta para hacer la compra. Ahora, ahora te voy a enseñar una opinión que ha publicado el doctor Salva en Facebook para responder a estos dos estudiantes que son María y Carlos. ¿Qué les dice? Buenas, amigos. Es verdad que el internet aporta infinidad de informaciones que facilitan los deberes de clase. Pero, tampoco hay que olvidar que se trata de aprender de la información sacada. y no de darla tal cual al profesor. Es decir, que cuando sacáis una información de internet, tú no tienes que entregarla tal cual al profesor, sino que tienes que leerla, resumirla, tratarla y responderla a las preguntas y luego redactarla a mano y entregársela al profesor. ¿Qué más les dice el doctor Salva? Dice, cierto es que el internet es un medio que permite hacer varias acciones sin moverse de su sitio, como por ejemplo jugar o chatear. Sin embargo, se aprende a ser perezoso y no se desarrollan actividades físicas, perdiendo así la oportunidad de ser más sociable. Claro, si tú quieres, por ejemplo, jugar al fútbol y lo haces por internet, pues pierdes la oportunidad de jugar con tus amigos, con los compañeros del barrio, etc. Otra idea que dice el doctor Salva. Es evidente que se trata de un medio ineludible. Es decir, que no podéis, ahora no se puede pasar de él. Todo el mundo utiliza el internet. No obstante, se reduce la capacidad para aprovechar otros medios como la prensa o la tele. Vosotros no tenéis simplemente que utilizar el internet. Podéis utilizar la prensa, la tele, la radio. Hay muchísimos medios que os pueden beneficiar. Más ideas. Dice el doctor Salva. Efectivamente, se ahorra tiempo y espacio buscando información. Sin embargo, internet acaba por enganchar. Desde luego, es un medio de conocimiento. Es un mundo de conocimientos. Pero tiene muchos contenidos nocivos. Aquí el doctor Salva hace hincapié sobre, efectivamente, que es un mundo. Hay mucha información. Pero no tenéis que tener acceso a algunos contenidos que son nocivos. Bien. Esta es la noticia que ha puesto el señor Salva en Facebook. No podemos tener ninguna noticia o algo escrito sin ponerle el asunto o el título, si queréis. Aquí te propongo tres. Internet, sí, pero con cuidado. Internet, un medio infalible. Es decir, que sirve a todas horas y en cualquier momento y en cualquier lugar. Internet, un medio inútil. ¿Cuál crees que se adecua al contenido de las informaciones que ha dado el doctor Salva? Internet, sí, pero con cuidado. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Muy bien. Ahora, imagina que en vuestro instituto la profesora os pide hablar de internet y tú tienes que exponer las ventajas y los inconvenientes. Yo lo que voy a hacer aquí es te voy a presentar unas frases y tú tienes que marcar si se trata de ventajas o de inconvenientes. La primera dice, aporta infinidad de informaciones. Es un medio que permite ahorrar tiempo y espacio. Es un mar de conocimientos. ¿De qué se trata? Son ventajas. Ahora, enseña a ser perozosos. Reduce la capacidad para explorar otros medios como la prensa, la tele. Engancha y está lleno de contenidos nocivos. Aquí se trata de inconvenientes. Estos son algunos de los inconvenientes de internet. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué piensas? Pues supongo que alguno diría, en mi opinión, es un medio imprescindible en nuestro quehacer diario. Ahora, es muy difícil pasarse de internet. Otro diría, a mí me parece que internet es importante, pero no único. Es decir, que existen otros medios, también muy importantes. Otro tendría otra opinión. En fin, que podéis exponer vuestra opinión como lo que ha hecho el señor Salva, el doctor Salva, y hablar de internet como medio, de información y de comunicación. Ahora pasamos con la lengua y la comunicación. Muchos jóvenes sé que tenéis alguna dificultad para controlar el uso de internet. Fijaos en lo que os propone el doctor Salva. Te propongo que establezcas un horario determinado de acceso a internet. Conviene que reduzcas las horas que pasas conectado. Te sugiero que varíes tu búsqueda de información entre diferentes medios, como la tele o la prensa. Observas que aquí se trata de sugerencias que os da el doctor Salva para controlar el uso de internet. Otra sugerencia. Es conveniente que tú tomes unas pausas después de haber pasado una hora frente a la pantalla. Así vas a relajar tus ojos y evitar que te enganches. Te recomiendo que hagas estas actividades fuera de casa, por ejemplo, comunicarte con la gente, hacer deportes, ir de compra. En vez de hacerlo por internet, pues es mejor hacerlo fuera. Así vas a evitar que te enganches. Fíjate, ¿cómo sugiere el doctor Salva? ¿Cómo hace estas sugerencias? Pues para hacer sugerencias dice, te o le propongo, conviene, te o le sugiero, es conveniente, te recomiendo o le recomiendo, más el que más presente en subfuntivo. Con esta estructura tú puedes hacer propuestas y sugerencias a las personas. Ahora, aquí te propongo unas sugerencias y tú me tienes que decir a qué sentido corresponden. Por ejemplo, la primera dice, conviene que explores y uses otros medios y no solo el internet. ¿A qué se refiere? ¿Es controlar el tiempo de conexión? ¿Es internet? No. ¿No es un medio único? ¿O no acceder a sitios nocivos? ¿A qué crees que se refiere? La segunda sugerencia dice, te propongo que te conectes a internet, pero no te pases. ¿Te recomiendo que utilices internet para explorar el mundo y no para acceder a sitios nocivos? Bien. La primera se refiere a internet, que no es un medio único, que puedes utilizar otros medios. No te pases, es decir, que tienes que controlar el tiempo de conexión. Y finalmente, tener cuidado con los contenidos y sitios nocivos. Ahora, estas mismas sugerencias tú las tienes que pasar a usted. Conviene que explores y uses otros medios y no solo el internet. Te propongo que te conectes a internet, etcétera. Vamos a traspasarlos a usted. Aquí es la forma tú. Ustedes, conviene que explore usted y use otros medios. Le propongo que se conecte a internet, pero no se pase. Y finalmente, le recomiendo que utilice internet para explorar un mundo de informaciones. Ahora pasamos al léxico. Aquí te propongo unas palabras que muchos estudiantes utilizan, pero de forma equivocada. Dicen, conexión con X o conexión con C, chatear o chatar, teclar o teclear, pinchar o cliquear. ¿Cuál es la correcta? Emoticonos o emoticones. Aquí tienes las respuestas. Conexión con X, chatear, teclear, pinchar y finalmente emoticonos. Ahora pasamos con las funciones comunicativas. Aquí te propongo unos eslóganes para incitar a los compañeros a que hagan un buen uso o un uso moderado de internet. Tienes tres frases, pero tú tienes que eliminar la intrusa, la que no encaja. La primera dice, usar pero sin abusar, engánchate o a por un uso con moderación. ¿Cuál es la intrusa? Efectivamente es, engánchate, esto no encaja. Ahora pasamos con la expresión escrita. Imagina que tu padre te prohíbe usar el internet. Entonces, tú le vas a escribir un correo electrónico en el que efectivamente expones sus argumentos, los de tu padre, que son la mayoría inconvenientes para decirte que no hay que utilizar el internet. Pero luego tú los puedes matizar con ventajas y exponer a tu padre tus argumentos y ventajas para que te deje usar el internet. ¿Cómo vas a redactar? ¿Cómo vas a escribir este correo electrónico? Aquí tienes el plan. Una pequeña introducción en la que hablas del internet como medio de comunicación y de información. Le das una pequeña definición. Y luego hablas de sus ventajas. Puedes utilizar la estructura que hemos visto. Es verdad que aporta infinidad de informaciones. Cierto es que es un medio que permite ahorrar tiempo y espacio y exponer las ventajas que tú creas convenientes. Finalmente los puedes matizar con los inconvenientes. No obstante, enseña a ser perezosos. Sin embargo, engancha. Es decir, que tú reconoces los inconvenientes que tiene el internet. Eso lo dices a tu padre. Pero luego tú le puedes proponer un arreglo para usar el internet. Usarlo con moderación. Y le dices a tu padre. Le propongo, padre, usar internet durante un horario determinado. No pasarme horas y horas delante de la pantalla. Le prometo, le sugiero usarlo para recabar información, que me ayude a hacer mis deberes de clase, por ejemplo. Y le prometo no gastar mi tiempo jugando o chateando en internet, sino hacer mis deberes primero y luego dedicar un tiempo determinado a internet. Conclusión, que tú la puedes poner como título, por ejemplo, usar sin abusar. Usar esta frase como título para atraer la atención de tu padre. Esto es todo y gracias por vuestra atención. Espero que os haya servido para usar bien el internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!